Las Malas Palabras Hay palabras que son feas, hay palabras que hacen daño Pero aunque usted no lo crea, ya no será como antaño Dijo la Suprema Corte que maricón o puñal Puede hacer que te demanden por provocar daño moral Por eso no digas las malas palabras Busca alternativas, aunque sean más largas Por eso no digas las malas palabras Busca alternativas, aunque sean más largas Que si te vas a pelear con un taxista en la calle Los verbos que vas a usar, búscalos con gran detalle Si hablas de su mamá, usa sexo servidora El diccionario ahí está, tienes que cargarlo ahora Por eso no digas las malas palabras Busca alternativas, aunque sean más largas Por eso no digas las malas palabras Busca alternativas, aunque sean más largas Si el chofer de un microbus te echó la carrocería Mejor decir, ay Jesús Dino lo que merecía a los políticos ratas Nunca digas lo que piensas No uses palabras baratas No lo hagas con ofensas Por eso no digas las malas palabras Busca alternativas, aunque sean más largas Por eso no digas las malas palabras Busca alternativas, aunque sean más largas Oye, pero es que ya no digas Las malas palabras Porque hacen mucho daño Las malas palabras Y es que se van, se van por el caño Las malas palabras Pa' discutir, ya no uses Las malas palabras Ay, ni en metro, ni en microbuses Microbuses Las malas palabras Porque todo lo ensucian Las malas palabras Y es que solitas te denuncian Las malas palabras Ay, que yo te lo digo, negrito sandía Las malas palabras Que te voy a acusar con tu tía Con tu tía Las malas palabras Por andar diciendo todo el día Las malas palabras Las malas palabras